¿Guapito? ¡Guapito! ¡Ven con mamá! ¡Ven con mamá! Este es mi otro hijo. Él vino vestido de gala. Con su camiseta. A ver si puede leer lo que dice. ¡Ah! 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 Es el lugar es de la gente por ahí. Así que no. Hey baby, stay for me. Stay there. No. No? Ok. Bueno. Ay, el cuarto te vi. Te quise saludar.